hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo les voy a enseñar una manera de generar títulos para diferentes opciones para páginas web para alguna publicación para meterlo dentro de algún trabajo que hacemos y se puede asemejar mucho a los word arts que se usaban antiguamente en el word y que ahora ya son bastante diferentes entonces nosotros los podemos generar esos títulos sin tener ningún conocimiento de diseño y luego poder descargarlos copiarlos o lo que necesitemos para usarlos de una manera muy fácil lo vamos a hacer por una página web que es totalmente gratuita y que les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que puedan acceder a ella de una manera muy fácil bien vamos a ver cómo se hace bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues la página sería esta que tenemos aquí que se llama algo así como in pics o algo así y ya nos dice aquí word artes graphic generator bien entonces aquí en un principio me salen todos ven que tengo all y luego tengo por categorías pues 3d retro cómic de animal tecnología etcétera vamos a coger uno podemos suponer dejamos este pone technology y este tiene este en concreto sólo tiene dos si cogemos otro por ejemplo este pone country pues éste tiene más te viene como con algunas banderas si nos vamos a este de 3d pues éste tiene bastantes por lo que ven entonces elijo este por ejemplo y es bastante simple lo primero que voy a hacer es venir aquí y poner lo que yo quiera escribirnos se pone aquí pongo bm informática bien ahí lo tengo que más opciones me deja aquí por ejemplo aquí me dice fuente me pone lobster regular aquí la fuente pues me da opción a cambiar entre otras tres o cuatro está la voy a dejar tamaño como ven más grande o más pequeño luego tendríamos aquí line height o sea la altura y luego letter space y no sea el espacio entre letras en este por como ven ahí más separadas o menos separadas y luego alineación e izquierda de izquierda centrado y derecha bueno esto está en inglés pero como siempre si le dan botón derecho y le dicen traducir al español pues lo tienen porque la página como tal no tiene entonces aquí luego tienen estilo dividido sí o no pues lo podemos dejar y luego tienen por ejemplo aquí en estilo como ven tenemos tipo color degradado patrón que podríamos ir eligiendo ahora elegiremos esas opciones y iremos viendo un poco luego el fondo que en principio aquí está deshabilitado porque está como se dice está como si fuera un png o sea que el fondo es transparente entonces yo lo puedo dejar transparente bien si yo directamente esto ya es lo que quiero pues le digo descargar formato de archivo png jpg que quiere decir png va a salir con el fondo como se dice transparente y jpg pues en principio os imagino que saldrá en blanco si le digo descargar ya me dice aquí que es gratis para proyectos personales y comerciales y si quiero colaborar ahí tendría la opción entonces aquí él me ha descargado ver voy a buscar otra vez descargas y este sería el que yo he hecho como ven pues hoy ha quedado bastante bien y el fondo y el sitio que es transparente porque como ven aquí se ve el fondo digamos del visor de imágenes bien entonces si yo elegiría otro voy a volver para atrás vamos a suponer que cojo otro diferente pues yo este pone food por ejemplo pues voy a poner coger este pone donut lo mismo yo vengo aquí escribo lo que yo quiera elijo la fuente que yo quiera yo voy a coger está por ejemplo y pues voy jugando con el tamaño y todas esas opciones bien me voy a centrar ahora más en el tema del estilo que hemos visto entonces aquí hay una serie de opciones que bueno si las traduzco para que les sea más fácil por ejemplo tengo sombra interior pues podría poner una sombra interior aquí si quiero como ven ahí ya puedo cambiar el color a la sombra el tamaño la opacidad como el ángulo como ven muchas opciones tengo super poner tengo por ejemplo aquí uno de 3d pues ella me hace un pequeñito efecto de 3d a ver que me ponga en él ahí estaría y con el que puedo jugar incluso con algún tipo de degradado para el 3d entonces como ven ahí va cambiando tengo también pues yo que sé por aquí esquema antecedentes bueno voy a ir a veces la traducción es mala ya ven lo que hace realmente digo la traducción de del efecto vamos quedando en ellos resplandón exterior si quiero ver lo normal es no utilizar todos pero bueno podría yo ir jugando hasta encontrar lo que yo quiera y si le doy aquí a descargar pues cuando lo tenga pues lo mismo que hecho antes le doy descargar y de una vez pues ya lo tendrían como bien entonces esa opción también me parece bastante interesante la segunda opción del estilo vamos a hacer un tercero vamos a volver aquí al principio y bueno aquí como ven pues tener más tiene más opciones pero yo me centrado en las del word art bien vamos a poner como esta pone overlay y voy a coger por ejemplo esta vamos a poner un texto otra vez le cogemos el tamaño que queramos y nos vamos a ir a la opción de el fondo entonces él por defecto él como ven ahora mismo está en color o sea ha cogido el color que yo tenía color el color de la página pero puedo poner el que yo quiera tengo degradado con el que juego con dos o más opciones o sea puedo coger uno que hay aquí por ejemplo este y él lo usa o yo poder ir marcándole el degradado que yo quiera utilizando aquí esta paleta como ven puede ir cogiendo diferentes colores y jugando con el degradado la forma del degradado y luego tendría una cosa que es patrón bueno con patrón lo que haría es coger algún tipo de imagen no sé si alguna de estas me serviría y como ven es demasiado grande el patrón se supone que lo que hace bueno aquí él me la ha cogido de fondo es repetir varias veces la misma imagen pero bueno como ven al final me ha salido un poco lo que yo quería aquí por ejemplo me dice para tercero original o fit fit sería que él adaptaría y sigue siendo muy grande aquí tengo las opciones de patrón repetir repetir en el eje x en el eje y o no repetir entonces como ven ahí justo ha repetido este trocito de aquí bien por lo mismo podría descargar esta opción este este que acabo de hacer en este caso me da igual png que jpg porque no se va a ver el fondo y como ven pues ahí lo tendrían entonces como ven pues es una opción bastante interesante para poder hacer nuestros propios títulos en cualquier momento puedo buscar el que más me guste y creo que van añadiendo de vez en cuando a la página más en una de las que más categoría que más tienen como ves la de 3d tiene como 2 está el retro cómic queda es bastante chula repaso un poco los que hay los de night your también los símbolos no sólo tiene una alguien por ejemplo a este de frutas pues tiene unas cuantas como hemos visto y bueno pues es ir mirando hasta conseguir los que queramos y aunque no les he dicho pues todo esto lo pueden usar también incluso en photoshop o programas similares porque si nosotros por ejemplo abrimos photoshop voy a abrir por aquí photoshop vamos a ver aquí y cojo una de las imágenes por ejemplo que tenía que estaba sin fondo pues la puedo aprovechar en el propio photoshop hombre se supone que esta es una opción para la gente que no sabe usar un editor de fotografía pero realmente también podría usarlo para que vean que funciona perfectamente se podría venir aquí ahora abrir irme a descargas y coger pues por ejemplo esta es la primera que he hecho la voy a abrir y ahora verán que efectivamente tiene estos cuadraditos que significa que está el fondo que no tiene fondo vamos que es transparente entonces lo podría usar también hay de una manera claro lo que no me permite es editar las letras como si hubiera hecho con el propio photoshop pero si me permite pues desde coger un color o poner un fondo o lo que sea hasta conseguir el efecto que yo quiera entonces podría ser también una opción válida bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes bien el canal de telefone arte que en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta o incluso cómo usar un smartphone un móvil antiguo y darle una segunda vida el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo